Muy buenas, soy Sokolov, y os traigo un nuevo video de Cuphead. Pues bien, vamos a seguir. Me quedan dos jefes. Uno está aquí, y otro allá arriba, en una especie de cúpula de hielo, no sé qué es eso. Un iglú gigante. Vete a saber. Esto será de aviones, ¿no? Los perritos pilotos. A ver qué me espera aquí. He puesto una... No, pero aquí el arma secundaria no cuenta. Aquí el arma... O sea, las que compras en la tienda aquí no cuentan, ¿no? Aquí siempre tienes uno el disparo y el otro las bombas esas. El ataque especial yo creo que sí puede que cambie. Pero bueno. ¿Qué llevaba yo? Yo llevaba a la chica, ¿verdad? La chica tiene cuatro vidas. ¿Qué es esto? ¡Eh, este es el que me he puesto nuevo! ¡Qué bien! ¡Epa! Ese parece a otro de los jefes, tío. Estoy pillando aquí como un campeón. Tío, usa esto que lo tienes. La chica sí que lo tienes. Aprovechalo. No me hace mucha gracia este, ¿eh? Este disparo no me hace mucha gracia. No me hace mucha gracia. ¿Qué especial tenía esta, tío? No, tío. Me he chocado con eso porque intenta hacer el doble salto. Estoy acostumbrado a jugar con los otros. ¿Es recontrolada esto que es? ¿Sale del mapa? ¿Es recontrolada? ¿Qué es esto? No entiendo. Estoy casi a la mitad. Me gusta más el otro disparo. Voy a salir al mapa y me voy a cambiar... ...el disparo. Me gusta más el otro. El que usa con el jefe anterior. Mete mucho... O sea, el radio de ataque es bastante mejor. Tendría que... A ver, me podría poner al otro... ...al otro personaje para tener 5 vidas. Pero me voy a quedar con esta. Era aquí... Eh... Tiro B. Venga, hagamos como que no ha pasado nada. Es que no había probado ese ataque. Mete bastante, al parecer, porque... ...he pasado a la siguiente fase bastante rápido. Pero es que este radio de ataque que tiene es bastante bueno. Y contra tantos enemigos a la vez, juntos... ...pueden ir bien. Madre mía, los tiempos de carga, de verdad... ...son... Vale. Pero, vamos a ver. Concentración máxima. Las pelotas de tenis. Me la lié aquí. ¿Qué es eso? ¿No se puede romper? Ah, sí. Vamos a hacer ataque ya especial. ¿Esto solo ataca hacia arriba o qué? No lo entiendo todavía muy bien, ¿eh? No, tío. Está pendiente de la pelota de tenis. Pero otra vida cayéndome. No. No. Me va a quedar ese. ¿Ahora qué? No va a ser mortal. ¿Qué me ha dado? Ah, vale. El de allí. Joder. Tienes que tener aquí los ojos. Vamos. No, alejate de él. No me dejes aquí, al lado de él. No. Ya. Quería pillar eso, pero... ...prefiero conservar una vida. Esto aún no me queda muy claro que es lo que hace. Ah, esto dispara, ¿no? Hago unos cuantos disparos. Cuidado con las pelotas de tenis. No, tío. Estaba pendiente de... Otra cosa. He perdido una vida aquí, tontamente. Al final ya de esta fase. El planeta está bien, tío. Pero es otra cosa más que tienes en medio... O sea, que te estorba visualmente. ¿Me entendéis? Hay muchas cosas en el mapa y tienes el planeta ahí. Piensa que es algo que te va a atacar. Algo muy raro, tío. ¿Esto es lo que quiero usar? O sea, quitar el rosa ya. ¿Qué tengo esto a tope? Vale, aquí ya te mareas. A esta parte la entiendo. Aquí ya te vuelves loco. Nuestras mareas van por arriba. ¿De las puntas? Uf. Me la han hecho cruzado doble, tío. Manitos asquerosos. No, qué mal timing. Me he quedado... Me he quedado en el centro. ¡No! Otra vez. Te voy a tirar la cara porque estoy en el nariz de ellas. Vale. Para allá. Se nota mucho el disparo certero este, ¿eh? Pero muchísimo. Mete muchísimo. Esta con el disparo está amarillo y con la chica. Pero tarda mucho en la primera fase. Y claro, cuanto más tarde más corre ese riesgo de perder vidas. Le he puesto ahora este disparo certero y... ¡Buah! No veas lo que mete. Y aparte va solo. No tienes que hacer nada. Va solo. Bueno, con disparar ya va solo. Esto está chetadísimo, ¿eh? O sea, te quieres pasar el juego muy rápido. Te pones esto y... No hace falta ni que apuntes al enemigo. Va solo. No sé. No sé. A ver. Yo he ido probando cosas y... Me da por probar esto. Al principio no me gustaba porque digo... ¿Esto qué es? No lo entendía. Pero me lo he vuelto a poner porque he visto que quitaba más daño. O sea, terminaba las fases antes con esto. He notado la diferencia. Me lo he puesto y me lo he quedado. Digo, puh. Puedo volver arriba. Aquí solo me queda que no vemos el... Y delante, ¿no? ¿Cuántas fases de estas hay aquí, tío? He hecho ya tres, creo. Voy a hacer una más, ¿va? Ya solo me queda un ingrediente. El que está en el edificio este de hielo. Y luego a partir de ahí yo creo que me va a quedar un jefe más, ¿eh? ¿Esto qué es, amigo? Sorpréndeme. A ver qué me espera aquí. Miedo me da. El caballo no era para tanto, al final. Hay que pillarle el rollo, el punto. Esto es para hacerlo con la chica, seguramente. Creo que... Tío, espabila. Esto es para hacerlo con la chica. ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? Tío, voy a... Es que siempre me pasa lo mismo. Estas fases tengo que hacerlas siempre con la chica. Siempre. No puedo entrar aquí con este. Es que siempre se me olvida. Me muerto aquí... No me acuerdo que tengo a este. Y con la chica es como se hace en estas fases. Es más fácil con ella. Está pensada para ella. Aquí hay una verdadera batalla de alta clase. ¡Y comienza! Me he notado que estos combates, tío, son muy largos, ¿eh? Como lo menos me la tiramos cerca. Te la comes. Joder, qué manera de perder una vida, tío. ¿A dónde apuntas? No sé si te la comes. ¡Everoso! Uf, no sé cómo me va a dar esa calavera. ¡No le doy con esa! ¡En serio! No sé si te la comes. ¡Ay, qué me da! Vale, esa te la comes. Tengo que tener cuidado con las chispas estas. Con la tontería. Me confío. ¡Ay, qué me da! Te la comes. No sé cómo es esa, tío. Por confiarme. Pensaba que le iba a dar. Y no he ido por ella. ¡Ay, qué me da! ¡Ay, qué me da! Vale. Especial el rollo, lo normal. Ensayo y error hasta que salga. No hay más. Como en todo el juego, contra todos los jefes. Al principio dice, buh, ¿esto qué es? Esto es dificilísimo. Pero luego cuando entiendo cómo funciona, dice, ve. Ante esta valiosa victoria os otorgo un baño de riqueza. ¿Cuántos de esto tiene, tío? Tío, cuatro. Y ahora marchaos. A ver, solo me queda el tipo este de hielo, ¿no? Yo estoy seguro de que va a quedar un jefe más. Va a ser que va a ser la receta esa. El panadero, seguramente. Yo me veo tirando mi baguette o algo así. Ya verás tú. Bueno, a la gente lo voy a ir dejando por aquí, ¿vale? En el próximo video, pues... Nos enfrentaremos al tipo este. Que no vemos de galante o algo así, ¿verdad, no? Que no vemos de galante. Y veremos qué pasa. Pero antes de acabar, ya sabéis. Suscribiros al canal, activando la campanita. Para que os lleguen las notificaciones cuando suban contenido nuevo. Y dejad un buen like a este video. Que siempre ayuda y se agradece bastante, la verdad. Nos veremos en el próximo video. Adiós. Adiós.